Indignación. Esto es lo que ha generado un video difundido en redes sociales. Tres sujetos se bajaron de un vehículo y asaltan a varias personas en una calle desolada. No les bastó con robarles pertenencias y dinero. También golpearon a las cinco víctimas que esperaban la hora para entrar a trabajar a una empresa a eso de las seis de la mañana. Aprovecharon de que eran dos hembras y tres varones. La verdad es que ellos no actuaron por motivos de seguridad. El asalto ocurrió en el barrio Santa Anita, al sur de la capital, en la 15 avenida Sur y 20 calle Poniente. En los alrededores se ubican talleres, panaderías y empresas de diversos servicios. Pero quienes transitan y viven en el sector aseguran que lo hacen con mucho temor e incertidumbre. Aquí faltan de autoridades pues porque aquí estamos sediados por las pandillas, por la renta, por los asaltos. Han llegado al colmo de que allá en la calle principal hasta le han llevado los televisores, la refrigeradora y todo a las personas. Los habitantes del barrio Santa Anita aseguran que en los últimos años los hechos delictivos han ido en aumento a cualquier hora del día. Siempre andan motos o carros ahí vigiando a la gente, asaltando, más que todo en las mañanas o en las tardes ya de las cinco en adelante. Siempre, siempre hemos sido asediados por los ladrones y los que andan cobrando renta. Aquí de presto le caen a unos y unos y unos, porque así fue la vez pasada, seguido, aquí he seguido esto. Y aquí falta de autoridad también. Pudimos constatar que gran parte del tiempo esta zona se mantiene desolada, sin patrullajes preventivos de la policía. En la mayoría de las casas han colocado alambre razor y aseguran que muchos negocios han cerrado por la inseguridad. Dejé 20 minutos cerrado aquí, en 20 minutos ya me habían saqueado el carro. Para el experto en seguridad Misael Mejía, lo preocupante de este fenómeno es que la gente ya se acostumbró a vivir con la delincuencia y la violencia. Aquí hay una demostración de lo que ya en el país es normal, que no se haga absolutamente nada en favor de la población. Y hay otro problema más que ya se dio psicológicamente, es que la persona está acostumbrada a ver esto, lamentablemente, pero no se hace nada porque no tenemos un interés colectivo. La reciente encuesta de la consultoría CIPGALO revela que los crímenes, robos, asaltos y las pandillas constituyen el segundo problema más grande que se debe resolver en el país, mientras que el 60% de la población encuestada aseguró que el crimen y la delincuencia han aumentado. Ante esta situación, la psicóloga Isabel Camarena advierte de los efectos en la salud mental de las personas que viven en barrios, colonias y comunidades asediadas por la criminalidad. Este es lo que pasa con la salud mental de las personas, se va deteriorando cada vez más, por eso está habiendo tanto problema de la ansiedad, con ataque de pánico y también tanta desesperanza, por eso la gente se está deprimiendo y también hasta quitándose la vida. Y es que, mientras la solución no llega, la población, sobre todo la más pobre y vulnerable, seguirá viviendo como una dramática normalidad estos embates de grupos criminales. Max Villalta, TCS Noticias.